Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a ver hojas de cálculo de Google. Hojas de cálculo es una aplicación de hojas de cálculo online que te permite crear las propias hojas de cálculo y darles formato, así como trabajar con otros usuarios. Bien, para comenzar vamos a ir a hojas de cálculo que lo encontramos en aplicaciones de Google. Aquí lo tenemos, hojas de cálculo. Y aquí tenemos crear una hoja de cálculo en blanco. Tenemos las últimas hojas de cálculo creadas y una galería de plantillas que podemos utilizar. Vamos a crear una en blanco y al igual que documentos de Google, lo primero que hacemos es ponerle el nombre. Le vamos a poner Google 1. Bien, al hacer clic fuera nos saldrá una carpeta que nos dirá dónde queremos guardar esta hoja de cálculo. Pinchamos en mi unidad. Siempre se va a guardar en Drive. Pues yo voy a buscar documentos. Le digo que mover aquí. Y si voy a Google Drive, en documentos ya tenemos creada una hoja de cálculo que se llama Google 1. Lo reconoceremos por este icono verde con esta tabla, con dos columnas y varias filas. Bien, vamos a subir ahora una hoja de cálculo. Para subirla, igual que vimos en documentos de Google, o bien le hacemos clic con el botón derecho y decimos subir archivos, pero hoy vamos a ver otra forma más que sería. Vamos a donde tengamos la hoja de cálculo. La cogemos, en este caso es una hoja de Excel y lo que vamos a hacer es convertirla a hoja de cálculo de Google. Arrastramos hasta el icono y soltamos dentro de la carpeta documentos de mi unidad de Drive. Automáticamente la hoja de cálculo se ha subido. Como podemos ver, tenemos Google 1, que es una hoja de cálculo de Google, y aquí tenemos hoja de cálculo XLSX. En este caso, si hacemos doble clic, nos saldrá, al igual que en documentos, el visor, pero no podremos editarlo. ¿Por qué? Porque es una hoja de cálculo de Excel. Lo que vamos a hacer es convertirlo en una hoja de cálculo de Google. Pinchamos con el botón derecho y decimos abrir hojas de cálculo de Google. Automáticamente se nos convierte ese documento en un documento colaborativo que podremos compartir y usar. Bien, yo ya tenía creado en Excel esta tabla en la cual tengo participantes, varios alumnos, es un ejemplo, y varias tareas. ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, vamos a empezar por archivo. Archivo, al igual que en documentos, pues bueno, podemos crear uno nuevo, descargar como, que es importante una vez que tengamos creada esta hoja de cálculo de Google, la podremos descargar como un documento de Excel, en formato OpenDocument o OpenOffice, o documento PDF y otros formatos. Bien, cambiar el nombre, mover a papelera y al igual que documentos, publicar en la web. Como ya lo vimos en el tutorial anterior, pues no lo vamos a hacer, porque sería simplemente publicar y nos daría un enlace o insertar. Ahora, ¿qué acciones podemos hacer con hojas de cálculo? Pues aquí arriba vamos a ver las opciones que tenemos y las más básicas. En primer lugar, encontramos las opciones de la fuente, de cualquier texto, la fuente, más fuentes, se la podemos cambiar, el tamaño de la fuente, si queremos ponerlo en negrita, vemos que se pone en negrita, en cursiva, tachado, el color del texto, etc. El color de relleno de la celda, podemos cambiar ese color. También podemos seleccionar varias celdas al mismo tiempo y cambiarlas todas de color. También los bordes de las celdas, si queremos que estén en más negrita, etc. Son funciones de edición del texto, podríamos decir. Vale, si le damos para atrás en la flecha, se deshacen todos los cambios, al igual que en Word. Bien, ahora vamos a sumar. En este caso no nos interesaría mucho saber cuál es la suma de la tarea del alumno 1, alumno 2, 3, 4 y 5. Pero para ver la función, seleccionamos con el ratón, desde la primera celda, arrastramos sin soltar el botón, hasta la última celda que queremos sumar. Y nos venimos a funciones. Si le damos a suma, en la siguiente celda nos pone igual a suma B2, B6. Vemos que esta es la columna B y esta es la fila 2 hasta la 6. Le damos al intro y automáticamente nos hace una suma. No nos interesa mucho porque no tiene mucha importancia sumar las notas de estos alumnos. ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos que todas estas columnas se realizara la suma? No tendríamos que ir de una en una. Simplemente pinchamos en la que ya hemos sumado y en el cuadradito este que aparece en la parte inferior derecha de la celda, pinchamos sobre él y arrastramos hacia adelante. La fórmula se copiará en todas las columnas. Vemos que ya ahora nos ha sumado en todas las columnas. Esta es la función de sumar. Aquí podemos ver la función que se ha realizado en cada una de las celdas. Ahora lo que quiero es sacar el promedio del alumno 1 de todas las tareas, es decir, la media de todas las tareas. Pues selecciono la primera celda y arrastro hasta la última, hasta la tarea 10. Y ahora en vez de suma le vamos a dar a promedio. Nos pondrá la fórmula. La fórmula la podríamos escribir a mano, pero bueno, es más fácil cogerla de las fórmulas que ya están hechas. La fórmula es igual a promedio, paréntesis, B2, dos puntos, K2. Vemos que es B2, K2. Le damos a intro. Lo pinchamos fuera. Y ya nos sale el promedio de todos estos valores. 6,43. Para sacar el promedio de todos, pues no habría que hacerlo igual que antes. Simplemente, al igual que hemos hecho con la suma de las columnas, ahora vamos a arrastrar hacia abajo, desde ese punto. Nos sacará el promedio de cada uno de los alumnos. También podemos hacer algún comentario del alumno. Para esto, seleccionamos la celda donde queremos hacer el comentario y pinchamos en el más. Sale el recuadro para hacer el comentario y decimos, este alumno no ha asistido a clase, por ejemplo. Y lo comentamos. Esa celda, cada vez que yo lo ponga aquí el ratón, nos saldrá ese comentario. Por otro lado, podemos compartir el documento para que otras personas puedan colaborar en él. La forma de hacerlo es igual que en documentos de Google. O bien obtenemos el enlace, o bien introducimos los correos electrónicos. Y automáticamente le damos a enviar con los permisos del que pueden editar, o pueden comentar, o pueden ver el que más nos convenga. Y le damos a enviar. Yo voy a cancelar para no compartirlo con nadie. Hay que tener muy en cuenta también, a la hora de introducir valores, que hojas de cálculo de Google diferencia entre punto y coma. Es decir, si yo aquí pongo, en vez de 5, pongo 5.2, no lo convierte en un valor que no es el que estamos buscando. Tiene que ser 5,2. Lo digo porque en Excel, al poner el punto, si no lo convierte en coma, pero en documentos de Google, no. Y otra cosa a tener en cuenta, yo puedo seleccionar todas las casillas y decirle el número de decimales que quiero que aparezcan. Reducir decimales, que nos aparecen números enteros, o ampliar el número de decimales. Estas son las funciones más básicas de hojas de cálculo. Podemos encontrar otras, como puede ser contar, el máximo y el mínimo. Por ejemplo, yo voy a eliminar estas que ya he hecho, las selecciono, le doy a suprimir, y ahora voy a seleccionar todas otra vez y le voy a decir contar. El valor que nos va a salir es 10. Evidentemente, hay 10 tareas, pues nos va a salir un valor de 10. Elimino. Voy a hacer ahora la fórmula del máximo. Nos devolverá el valor máximo de entre todos los valores. Nos ha devuelto el valor máximo, que es 9.96. Aquí lo tenemos en la tarea 9. Y para el mínimo, exactamente igual, selecciono la fila, le digo al mínimo, le doy a intro, y nos dice que el valor mínimo de este alumno es un 3,40. Con esto terminamos el tutorial de hojas de cálculo de Google y nos vemos en la próxima sesión.